Hola, hola de nuevo por aquí, vamos a retomar la comunicación con CQ. Vamos a esperar que CQ se conecte para compartir este en vivo del día de hoy. Vamos a conectarnos de inmediato. A ver, chica, pero, ¿qué pasa? Ah, ¿qué es esto? Se cayó. Salud, Lorelia. Salud a mí. Salud. Y lo que pasa es que la gente no sabía que estaba buscando su vino. Eso es todo. No, es que es la primera vez que me pasa esto. Y entonces yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, bueno, otro asunto allí con el internet, pero ya estábamos. Ya se resolvió. Buscando su vinito. Salud. Bueno, salud, amiga. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Así es, mira que tengo mucho tiempo que no me tomo un vino así con una buena amiga conversando un viernes, la verdad. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, señor, porque he hecho dos cambios desde que me vine. Duré un año en La Palma y ahora me vine para acá. Y entonces, cuando llegué aquí, pues me encerró la cuarentena. Entonces, los amigos los dejé allá. Había hecho nuevos amigos y los dejé allá. Entonces, ahora empezar otra vez como de cero aquí. Pero bueno, así es la vida. Ya tienes con quien beberte los vino. Cuando tú quieras. Aunque sea por videollamada, amiga. Mira, te corté la inspiración con el tema del internet. Estabas hablando de tu trayectoria con respecto a tu experiencia en la danza. Pero tú sabes que tú muy humildemente dices que no te gusta hablar de tus logros, de tu currículum. Pero es que sí es bueno uno mismo darse cuenta de todo lo que ha logrado. Y a veces uno mismo como que decir, oye, si es posible, hice esto, hice aquello, fuera del ego, ¿no? Dejas el ego a un lado, pero desde el amor decirlo. Y eso te hace sentir muy bien. Además, que los que no sabemos exactamente tu currículum, sino todo lo que hemos compartido contigo, porque yo te conocí como en un año y algo, un año y medio a compartir, y vi la profesionalidad de la academia, que es muy importante. Porque como tú decías, retomando lo que decías, haciendo un resumen allí de este corte violento que dijo el internet, es que más allá de ser una academia, viéndolo desde el negocio, lo ves desde una familia, desde valores, de que los niños, bueno, las niñas y hasta nosotras las adultas, que veíamos clases allí y nos sintiéramos cómodas. Y además aprendiéramos, aprendiéramos valores. Entonces, bueno, adelante, diga su currículum, por favor, no, mentira. No, hablando de los logros y de lo bonito que es el tema de la danza, todo lo que has logrado allí en Cagua. Sí, bueno, como te seguía diciendo, a todo ritmo para mí es eso, es un sitio donde se le abren las puertas a todo niño, joven, adulto, representante que quiera confiar sus tesoros a nosotros, las puertas están abiertas, sin mezquilidad, sin ningún tipo de malos sentimientos, todo lo contrario, nosotros somos puro amor. De verdad que sí. Y por eso hemos mantenido un equipo de trabajo formidable, del cual, más que hablar de mí, quisiera hablar de ellos. Porque yo soy la creadora de a todo ritmo, soy la directora, dirijo, aporto, pero no sería a todo ritmo nada si no fuese por su equipo de trabajo, sus profesores, sus instructores, que son gente, son chamos súper preparados. Y, bueno, tendría que hablar de ellos, este, porque sí, porque a todo ritmo es mucho ellos, mucho ellos. Este, nosotros damos varias disciplinas, como es ballet clásico y no clásico, que lo da la maravillosa Anaís Orozco. Yo les digo mis hijos de la danza, porque esos son, son mis hijos de la danza, todos, y, bueno, los he llevado así, y aunque todos tienen un currículo maravilloso, son muy profesionales, este, son unos muchachos. Entonces, ven en mí esa parte materna, este, dentro de lo que es el trabajo de la danza, que no es fácil. Está el flamenco, el flamenco lo da nuestra queridísima y hermosa Fabiana Di Pelino. Damos danza contemporánea, que actualmente está bajo las riendas de nuestra dulce y hermosa Lois. Este, y tenemos también comercial dance, que actualmente tenemos bajo nuestra, nuestra staff de profesores. A Rosa, pero que nunca nos abandona también nuestro formidable Antonio Alvarado, de toda la vida, que junto conmigo, este, aportamos los dos ideas y nos sentamos tomándonos un café y nació a todo ritmo Venezuela, junto con Antonio Alvarado. Que es profesor de comercial dance y coreógrafo. Un muchacho súper talentoso. Y, bueno, actualmente con Danza Fit está, es mi mano derecha, es la que actualmente sigue con el proyecto de Danza Fit en Venezuela, que es Doriana Hernández. Es instructora de Danza Fit, pero también bailarina integral, especialista también en ritmos latinos, que es más que todo por ahí donde va la tendencia a Danza Fit, en ritmos latinos, en realidad. Sí, que más adelante vamos a hablar de todos los efectos que han ocasionado en muchas mujeres a Danza Fit, porque realmente era algo novedoso si se quiere, y porque estaba más dedicada la parte de las más pequeñas, ¿no? De las adolescentes y con el flamenco adulta, pero esta nueva técnica que implementaste ha sido todo un boom allí en la academia. Pero más allá de, en este momento, para entrar en detalles más adelante de esto, lo que veníamos conversando de tu cambio, de tus nuevos proyectos, y que no abandonas en ningún momento esto que es tu base, que es la danza, y todas las personas que están allí implicadas. Ahora estás en Estados Unidos, y en este proceso de pandemia, ¿cómo lo has llevado? ¿Cómo han podido sobrellevar el tema? Porque las personas que están acostumbradas, como ustedes, a estar todo el tiempo activas con el tema de la danza, me imagino que les ha afectado mucho. ¿Cómo lo han llevado? He visto algunos videos por ellos. Sí, sí, bueno, nos ha afectado como a todos, pero en la danza sobre todo nos afecta porque siempre nosotros somos personas que necesitamos ser vistos, ser vistos, somos artistas. Necesitamos ese contacto, cuerpo, sudor, alma. Necesitamos vernos, sentirnos, la energía, y es difícil estar a distancias. Entonces, bueno, nosotros simplemente, como en Venezuela hay mucho problema de señal y comunicación, hemos tenido que trabajar más que todo por los grupos de WhatsApp. Tenemos cada disciplina de la academia tiene un grupo de WhatsApp, y por allí nuestros profesores están mandando retos, tareas teóricas, videos que deben hacer las niñas. Todo eso se evalúa, se retroalimenta con correcciones por el grupo, incentivando a las representantes que continúen con esta formación en casa, que las niñas hagan las asignaciones. Pero sí, Norelli sí nos ha afectado un poquito porque obviamente la parte emocional no se encuentra bien en todos. Entonces, hay mucha apatía, si se quiere, en hacer y realizar las actividades que nosotros le asignamos a nuestras niñas. A veces tenemos mucho éxito, las niñas se animan a mandar los videos, mandan las tareas, y a veces vuelven a pagarse. Entonces, bueno, ese trabajo de aumentar esa energía de decir, epa, estamos aquí, a todo ritmo está con ustedes, vamos, hagan las asignaciones, sigan aprendiendo, sigan adelante. Que nada cause que dejemos de hacer lo que nos gusta, y cuando mandan las tareas, darle ánimo, decirle, ¡qué bella, maravilloso, bravo! Entonces, nos mandan mensajitos con esa vocecita chiquita de niña, diciéndonos gracias, profe, las extraño. Entonces, eso hace que el corazón bombee fuertemente, y nos diga, bueno, estamos haciendo lo correcto. Independientemente de que no sean todas las que lo hagan, aunque sea una o dos que hagan la asignación, para nosotros es muy importante, porque nosotros estamos dando con amor todo lo que podemos. Y, bueno, el que lo quiera recibir, y el que lo quiera apreciar, valorar, es bienvenido, y le agradecemos enormemente. Hay muchas personas que no tienen la forma de mandar videos ni nada por la cuestión del wifi, de no tienen un teléfono inteligente, y todo eso se entiende. Entonces, bueno, nos ha costado un poquito mantenernos vivos durante este tiempo, pero, sin embargo, hemos logrado poquito a poquito, paso a paso, llegar a nuestras niñas y a nuestros representantes, y seguir vivos, porque si tuviéramos una buena conexión de este medio, sería más fácil, porque, bueno, pudiéramos dar clases online, por Zoom, como muchas personas lo están haciendo, pero, lamentablemente, el limitante de la comunicación en Venezuela es fuerte, pues. Claro, los servicios, el tema de la luz, todo eso. Sí, sí, no todo el mundo tiene la tecnología necesaria, poco. Entonces, sí, sí nos ha afectado, pero no nos ha, este, bajado los ánimos. Continuamos desde nuestro corazón, siempre entregando lo mejor que podemos, con lo poco que tenemos a nivel de recursos, pero no hemos parado. Estamos allí y se lo hacemos saber siempre a nuestros representantes y a nuestras niñas, que ahí estamos y que no vamos a abandonarlos, que ahí vamos a seguir y vamos a continuar. Claro, porque también es muy difícil por el tema de trabajar con niños, ¿no? Porque ellos no entienden más allá de la situación, entonces dicen, se desaniman, o, oye, empezamos y tuvimos que, claro, uno trata como padre de enseñarles y de explicarles, pues, los cambios y las realidades, pero a ellos también les afecta muchísimo. Por allí he estado dándote las gracias una mamá que tiene a su niña, dice, gracias a todo ritmo de Venezuela por abrirnos sus puertas, mi princesa desde sus 2.5 añitos en ballet, son cuatro años con ustedes. Háblanos de eso, de los cambios que has visto en las niñas con las disciplinas, con las diferentes disciplinas, el ballet, el flamenco. Mira, este, no hay nada más maravilloso que ver cuando te llevan una bebé que apenas estás dejando sus pañales y que esa bebé haga una trayectoria dancística dentro de tu escuela y que la veas crecer y pasar sus etapas contigo. O sea, tengo niñas que yo las llamo mis pioneras y las llamo mis pioneras es por eso, porque estuvieron con nosotros desde que inauguramos a todo ritmo hasta actualmente pertenecen a todo ritmo y he visto todas sus etapas, desde bebés, de maternal, hasta ahorita que ya pertenecen a los grupos juveniles adultos. Y es una experiencia maravillosa. Entonces ya, por eso te digo que son mis hijos, porque así como tú ves crecer a tus hijos en tu casa, que son tuyos, también ellos pasan a ser tus hijos, es por eso, porque vives con ellos tantas etapas y hay tanto cariño, tanto respeto, tanta confianza de ellos a nosotros que nos piden hasta la bendición. Y la evolución en cuanto a su disciplina, a su comportamiento, eso les cambia un montón. Sí, nosotros somos muy cariñosas y muy de de ajajá y de amapuchar, pero también somos de colocar las reglas, también somos de exigir disciplina, también somos de exigir respeto, sobre todo la disciplina, porque en la danza como en otro arte y como en otros, en los deportes, por ejemplo, si no hay disciplina, no hay constancia, no hay perseverancia, no hay resultados. Eso nosotros... Claro, pero más allá de eso, es que ellas mismas van aprendiendo a comportarse diferente, toman otra actitud con la danza. Sí, sí, correcto. Por ejemplo, hemos tenido muchas niñas que llegan temerosas, apagaditas, tímidas, que casi... Y después tú las ves y son monstruos y escenas, o sea, se transforman de una manera muy positiva, dejan aflorar esa seguridad, esa autoestima, se aprenden a querer, aprenden a expresarse con la danza, lo que a veces no pueden decir con su palabra, por timidez, lo expresan con sus movimientos y con la danza. Entonces tú ves un antes y un después, o ves una persona en tarima y otra bajo la tarima. Totalmente diferente. Pero sí recibimos de los representantes muchas palabras de agradecimiento por eso, porque ven el crecimiento de lo que es la seguridad, de la autoestima, y de la parte de socializar, el cambio que hacen sus hijas. Y eso para nosotros es muy satisfactorio, obviamente. Sí, y también has visto casos de niñas o de adolescentes que tengan algún tipo de problemas en sus casas y que con la danza se hayan podido ayudar. Sí, claro que sí. Hemos también tenido alumnas con situaciones emocionales que las afloran en clase. Las afloran en clase. Y bueno, llorar, molestarse por frustración porque algo no le sale bien, inseguridades, como que me aíslo porque no pertenezco, no siento que no pertenezco. Y entonces nosotros, por supuesto, como directora y la docente encargada, siempre estamos con esa visión muy afinada, porque yo, por motivos personales, soy muy de vista afinada en cuanto a esas cosas porque me gusta que se respete al individuo, me gusta que sea incluido, que no haya fallas en cuanto a eso, que sea aceptado, incluido, respetado cada quien como es. Que cada uno sea respetado por su capacidad de aprendizaje de manera distinta, a un ritmo diferente, todos no somos iguales. Entonces, cada uno tiene muchas destrezas y debilidades también, pero para eso estamos nosotros, porque si tú tienes todo aprendido, si eres muy rápida para todo, si eres una maravilla, no buscas una escuela de formación. Entonces, para eso estamos nosotros, y nosotros siempre estamos muy atentos a todos los cambios emocionales de nuestros chamos, a todos esos indicativos de alarma, de que hay que hablar con ellos. Atención. O sentarnos a hablar con ellos, mira, ¿qué te pasa? Cuéntame. Y muchas veces hemos tenido que ser terapistas y sin tener la profesión. Pero gracias a Dios lo hemos podido solventar y hemos podido salir juntas de esos pequeños episodios que nos han tocado. Incluso también hemos tenido alumnas con situación especial. Tuvimos una muy hermosa que siempre... Hace rato preguntaban en eso, que si aceptaban el colegio. Sí, siempre la voy a tener en mi corazón, porque de verdad fue una experiencia muy bonita. Y ella se sintió parte de nosotros de una manera así de rápida. Ella se aprendía todas sus coreografías, bailó incluso en nuestro aniversario, en muchas presentaciones en teatros importantes. No se equivocaba, sabía hacia dónde iba, sabía qué iba a hacer. Su vestuario impecable, ella espectacular, hermosa. Y sus compañeritas siempre allí apoyándola. Ven para acá, ahora es para allá. Qué bonito. Veinte, veinte. Ahora siéntate de calladita así. La chuleteada. ¿De cuántos años? ¿De qué edad tenía? La grande cita. ¿Qué edad tenía? Tenía en ese momento, si mal no recuerdo, como 13 años, 14. De hecho, me invitaron a sus 15 años. Estaba en su fiesta majestuosa de 15 años y de verdad verla de quinceañera. Y eso fue una cosa que para mí es muy, muy especial. Grecia se echaba. Grecia, si quieres estar atrás, me da un besito para ti, Grecia. Fíjate lo siguiente, que es más difícil aún cuando te involucras con tus alumnos, con tu equipo, cuando estás tan, o sea, es ya difícil para uno abandonar su zona de confort. Pero cuando te vas del país y tienes este sentimiento con tu equipo, con tus alumnos, me imagino que debe ser mucho más complicado. ¿Cómo lo has llevado? ¿Qué has hecho para poder pasarte ese switch? Bueno, me voy a tomar un vino, ya va. Salud por esa pregunta. Mira, por ahí tengo unos videos que vamos a compartir. Vamos a ver si nos da tiempo. Yo creo que sí, porque las mujeres si no se me van a poner bravas. No, se lo merecen, se lo merecen mis guerreras. No, bueno. De verdad, la clave fue no despedirme. Porque este es así. No me despedí porque no me fui. No me voy. Primero, yo siempre he estado presente. Yo creo que estoy más presente ahora con mensajes y cosas que estando allá. De verdad que no me despedí porque no considero que me voy ni que me fui definitivamente. Yo tengo mi esperanza y mi fe intacta, Norelis, de que esto va a pasar y yo voy a regresar. Porque un país que me dio tanto, personas que me dieron tanto, mi familia a quien amo, está en Venezuela. Entonces yo no me puedo, no puedo resignarme sinceramente a decir que es definitivo estar aquí como inmigrante. O sea, para mí esa ha sido la clave y mi esperanza está intacta de que así va a ser. Porque mi país merece que yo regrese a contribuir a su crecimiento y a su renacimiento. Y así como yo en las malas fui parte de ese granito de arena positivo que necesitaba nuestra gente para seguir adelante, ahora más. Esto es para mí un break de aprendizaje. Simplemente un ciclo que yo sé que se abrió y se va a cerrar. Estoy agradecida enormemente a este país por lo que me está brindando actualmente. Pero apenas en las primeras de cambio que yo vea en mi país, cambio, ¿ok? Soy la primera que estoy comprando pasada para regresarme. Mucho que me gustan. Amén, amén. Amén, que a ti sea. Sí, que tú estás loca, que cómo, que eso no va a cambiar tan rápido, que caerá quien tenga que caer. Pero ese país está arruinado. Bueno, para eso estamos nosotros. Nosotros los buenos somos más y para eso estamos nosotros. Y si mi país me necesita y mi gente me necesita, ahí voy a estar. Ahí voy a estar porque es así. O sea, no me veo viviendo definitivo en ningún otro país por muchos años que no sea el mío. Si voy a envejecer, si voy es en mi país. De verdad, no me veo aquí tantos años. Esto es un gran momento. Yo creo que es una esperanza de muchos de nosotros. La verdad, siempre tenemos como que eso guardadito allí. Y bueno, ojalá y Dios quiere que sea muy pronto. Quiero saludar a las personas que están conectadas, que te están saludando y mandándote mucho cariño. Desde Paraguay, presente. Te preguntaron hace rato qué danza fit usa, ¿para cuándo? Además que yo comentaba en el post que tuviste la oportunidad de compartir. De verdad, hubo un danza fit usa. Cuando yo vine en el 2018, tuve la oportunidad de conocer mujeres maravillosas aquí en Estados Unidos. A quien le di clases durante el periodo que estuve aquí. Cuatro meses, si mal no recuerdo. Y son mujeres a quien llevo con todo mi corazón. O sea, ni ellas se olvidaron de mí, ni yo me olvidé nunca de ellas. Siempre están, cuando empiezas a dar clases, vuelve a dar clases, que no sé qué. Pero bueno, tú sabes que emigrar y llegar a un país nuevo necesita de mucho de establecerse y de un tiempo. Sí, claro. Un tiempo, pues. Y después tú, bueno, vas engranando ahí tus cosas hasta que puedas hacer lo que realmente te gusta hacer. Porque normalmente cuando emigras no haces lo que te gusta hacer, sino haces lo que tienes que hacer. Exacto. Lo que tienes que hacer. Yo todavía estoy en ese periodo de que tengo que hacer cosas que no es lo que me gusta, pero tengo que hacerlas. Y si tienes planteado en algún momento poner algún proyecto de danza o quizás a impartir clases, porque estuviste con Revolax en unas oportunidades, en unas clases también, que te vimos en unos videos. Bueno, ese mismo año en que le di clase a las mujeres aquí en Estados Unidos, amigas todas, muy queridas. Un beso, un abrazo. Ese mismo año tuve esos cuatro meses compartiendo con Omar, que es nuestro Revolaxer, digo nuestro porque es venezolano, Revolaxer, recibiendo clases con él, un ser humano muy humilde, muy profesional, con una energía fuerte y muy buena. Aprendiendo de él su metodología de la clase, su forma de impartir sus conocimientos. Fue muy bueno ser parte de su grupo de alumnas, de conocerlo como ser humano, porque normalmente uno se hace una expectativa de una persona porque ya tiene una fama, ya es conocido, tú te haces una expectativa de alguien a quien tú no le puedes llegar. Todo lo contrario, Omar es un hombre con los pies en la tierra. Súper humilde. De ser quien es una persona humilde, amable, abierta, a que tú te le acerques, mira una foto, mira, mándale un mensajito a mis mujeres allá en Venezuela de mi clase, y ellas todas emocionadas y yo también emocionada. Y bueno, siempre había querido, como lo seguía por las redes, había querido conocerlo y ver clases con él, y bueno, lo logré. Lo logré a través de unos... Eres una mujer que se propone... Invitaron a su clase... Ya, que no... Sí, te iba a preguntar que te consideras una mujer que todo lo que te propones lo logras. Bueno, no me gusta hablar así. Yo soy de que más creen la fe. Más de que yo le pido a Dios que me ponga en el camino correcto. Que me ponga las personas correctas en el camino, y bueno, que en lo posible me libere de los obstáculos y de las personas que no me ayudan para nada a lograr lo que quiero. No soy de decir todo lo que me propongo, lo logro. No, no, para nada. Vinimos a este mundo con una misión, y bueno, yo siento que de alguna forma Dios te va poniendo en el camino las cosas claras como para que tú esta misión la puedas lograr, y puedas hacer lo que Él te mandó a hacer aquí en la Tierra. Y si esa parte de mi misión aquí en la Tierra es esto que estoy haciendo, bueno, entonces siento que lo he logrado muchas cosas para lograr la misión de Dios, esa misión que me dio a mí como persona. No estamos solos y tenemos que agarrarnos siempre de esa ayuda de la divinidad. Voy a poner el video de una de las chicas para que vean de qué se trata DanzaFit y todo lo que es los beneficios de la danza. Vamos a ir viendo por aquí. ¡Salud por mis guerreras! ¡Salud por mis guerreras! La danza te puede cambiar la vida siempre bajo un aspecto positivo. Cuando la vida te trae por este camino, te da la opción para expresar con movimientos lo que no pueden decir las palabras. Este mundo de la danza te permite liberar emociones, explorar tu creatividad y conocer otras pasiones. Hay una especie de contrato silencioso que se hace con la mirada. Entonces cuando estamos empezando la jornada nos miramos y ese es el contrato, la mirada. Y con la mirada nos motivamos, con la mirada nos decimos tú puedes, sigue, no pares, vamos por más. Y ahí esta energía donde todas nos motivamos, todas nos apoyamos y celebramos la evolución de nuestra salud y de nuestros cuerpos. ¡Qué bonito, ¿no? Ella es parte de tu equipo, coméntanos qué clases imparten ahí. Bueno, lo dijiste en la primera parte que se nos fue del en vivo, pero háblanos un poquito de ella para ir buscando yo por aquí el otro testimonio de lo maravilloso que es la danza. Anaís es nuestra profesora de ballet clásico, neoclásico. Tiene ya como cinco años con nosotros trabajando, maravillosa, balletista, profesional, egresada de la escuela del Tom. Como ser humano, una chica súper dulce, con un aura que muy pocos pueden tener, una paciencia. Paciencia, eso te iba a decir. O sea, Anaís es la paciencia viva. Es una chica súper dulce, como profesional es súper talentosa, ha sido campeona nacional en tres oportunidades, en varios festivales nacionales de la danza en nuestro país. Es una intérprete extraordinaria, he tenido el privilegio de hacerle piezas para que ella interprete esas piezas. Lo ha hecho también, que ha sido galardonada como el primer lugar en varias oportunidades, y yo tener el privilegio de crearle en muchas oportunidades esas piezas a ella ha sido maravilloso, porque la conexión que se crea cuando una persona hace una coreografía y ese intérprete te capta todo lo que tú quieres que se exprese con esa coreografía es algo maravilloso. Ya yo realmente lo que le digo es, mira, yo quiero esto, esta es la historia que vamos a contar, esto es lo que vamos a hacer. Pero cuando ella me capta todo, Anaís empezó con nosotros siendo una chama súper preparada, pero un poquito insegura de sus habilidades y destrezas. Y realmente la Anaís actual no es para nada parecida a la que llegó a todo ritmo, perteneció a todo danza, a otro proyecto muy lindo que tuvimos nosotros. Que era, como decir, la compañía élite de esos bailarines y profesores con mucha formación para este tipo de competencias. Ella perteneció a ese proyecto, proyecto que no pudimos continuar por la diáspora de todos nosotros. La diáspora, me iba a preguntar acerca de tantos muchachos que se han ido, y que ella se mantenga allí, es una bendición también para toda la niña. Una bendición y un privilegio que yo lo pongo en manos de Dios para que sea por mucho tiempo, y bueno, que no valen de pedir, por supuesto, solo a ella. Porque eso es lo principal. Pero que si en su corazón está seguir dándolo todo en Venezuela y a todo ritmo, yo siempre voy a estar inmensamente agradecida de que sí sea. Porque ella es directora artística actualmente de la Academia A Todo Ritmo, es mi mano derecha, junto con las otras chicas que te nombré. En la parte administrativa, lleva las riendas Pierina Bici, que también está dentro de los videos de que es la danza para nosotros, que también es una chica que sin ella, sinceramente yo estuviera... Ahí vamos, vamos a verla. Entonces, bueno, Pierina, mi expresión. El baile o la danza nos permite a todos los seres humanos conectar con el mundo exterior y con el mundo interior, es decir, con los demás y con los otros mismos. A través de ella podemos compartir una serie de sentimientos, emociones, tan distintas y tan variadas. Pasión, amor, dolor, alegría. O tenemos un sentimiento, una sensación, sea cual sea, nuestro cuerpo tiene la capacidad de a través de los movimientos, dejarlos salir, expresarlos. La danza, sin duda, es una forma que tenemos todos de canalizar las energías. Todas esas energías que se mueven en nuestro interior, podemos dejarlas salir a través del baile. Desde que he practicado danza o baile, he visto muchas maneras en mi estado de ánimo, en mi condición física, a nivel intelectual, a nivel personal, porque lo que te sientes al bailar, cuando estás en un escenario, con tus amigos, tus amigas, con tu grupo, con tu maestro, contigo misma, dejando salir todo eso que normalmente no sale, sino que te lo guardas, es la mejor sensación de liberación del mundo. La danza es una forma de vivir, expresar, sentir, y de liberar el cuerpo y el alma. ¿Qué tal? Bellísimo. Tal cual, tal cual. Aprobado. 20 puntos. Lo que no te atreves tú a hacer en condiciones normales, a través de la danza, eres capaz de expresar, de hacerlo. Definitivamente es así. Vamos a buscar a otra de las profesoras. El testimonio de A. No se oye, no eres. Bajito, sí, está grabado muy bajito. Ella es Doriana, Doriana Hernández, es la instructora actual de Danza Fit, de A. Todo Ritmo, Venezuela. Espectacular. Mi mano derecha en Danza Fit, a quien le dejé ese proyecto, con todo mi corazón, para que lo siguiera llevando a cabo. Una chica súper preparada, súper talentosa, a quien adoro. Sí, voy a tratar de poner, no, es que se grabó muy bajito. Y no se oye. Vamos a intentarlo. No, no se oye, Norelis. Muy bajito. Sí. ¿Verdad? No se escucha. Bueno, pero ella tiene una energía increíble. Ella en la clase habla bien duro. No sé por qué grabó el video tan suave. Mira, uno llegaba, de verdad, yo a lo mejor no tenía muchas ganas, o venía estresada. Es lo que dice Pierina, que las energías, tú te cambias con la danza. Sí, totalmente. Y es que somos terapéuticos. La danza es terapéutica. Yo como ser humano, como persona, voy a hablar ahorita, tengo 25 años de casada, con un hombre maravilloso, a quien amo, le mando saluditos, mi amor. Tengo dos hijos, uno ya un hombre ya adulto de 25 años, y un segundo hijo de 14 años, que tiene una condición especial. Toda madre de niños especiales sabe, que emocionalmente es fuerte. O sea, es un compromiso emocional fuerte. La responsabilidad es doble. Exacto. Y tener esa terapia, que te hace, como decir, oxigenarte, respirar, y dejarte un tiempo fuera, para ti, para liberar, como dice Pierina, ciertas emociones, para liberar el estrés, para darle oxígeno, otra vez a tu cerebro, a tu cuerpo, endorfinas, todo eso que nos ayuda, a después de este tiempo, poder seguir entregando, ¿me entiendes? Si tú no te das el tiempo para ti, de nutrirte, de hacer algo que te guste, ese tiempo fuera que te oxigena, no vas a tener la capacidad, de entregarle a los demás calidad. Entonces, la danza es terapéutica, sinceramente, bajo mi punto de vista personal, que lo vivo a diario, esa hora que yo dedico al día, a bailar, a ejercitarme, hace, que después de que yo me echo un baño, que ya estoy fresca, que ya paso por esa etapa, puedo volver, ok, aquí estoy, mamá, otra vez, soy poderosa, si puedo, vamos a dar, a lo que venga. pero si nosotros, así es, vamos a ver otro, sí, ajá, otra, la danza es una forma de expresión corporal, con ella podemos expresar, lo que tiene, y lo que tiene, es un canal de comunicación, entre tus beneficios, podemos decir, que nos ayuda, a tener una conexión, cuerpo, convencional, nos ayuda a reclutarnos, a estar más felices, a drenar, a tener un estilo de vida más saludable, a sentir la música, a transmitir, a través de cada uno, de su sabiduría, en fin, muchas cosas positivas, y si puedo concluir este video, diciendo algo, es que le agradezco, a nuestra cadena de todo ritmo, y al grupo de Adenza Fit, porque siempre, desde que he estado allí, han dado lo mejor, para sus integrantes, para sus estudiantes, que lo hacen, con todo el amor, y con toda la dedicación, haciéndonos sentir a nosotras, como un súper talentoso, nos brindan sus talentos, sus aprendizajes, sus conocimientos, y si algo puedo decir, es que les agradezco, de todo corazón, que me hayan abierto las puertas, a su casa, para yo poder expresar, más tarde el baile, y hacer una de las actividades, que más disfruten, la cual es bailar, y avanzar. Bueno, ella es alumna, correcto. Ella fue representante, de una de nuestras chirripiticas, hermosa pila, la chamita, demasiado, y actualmente, es alumna, de danza fit, y ella también, está haciendo su propio proyecto, este, como fit, pues, hace sus pequeños videos, de ejercicio, sus pequeñas contribuciones, en la parte nutricional, este, y bueno, va encaminada, y con su propio proyecto, en la parte, de danza fiesta, con nosotros, hace, sí, como un año, más o menos, y bueno, nada, es súper, súper talentosa. Casos, casos como ese, pues, imagino que tienes un montón, porque también, hablabas del tema, de las mamás, que, que nunca, buscan tiempo para ellas, que llevaban a las niñas, y entonces, luego nace, entonces, esta idea, que es maravillosa, porque llevabas a tu niña, estaban en la misma academia, no en el mismo momento, pero estaban allí, en el mismo equipo, y eso también motiva a los niños, porque ven que su mamá, está compartiendo, lo que, exacto. Bueno, sí, como te decía, este, como madre, esposa, que trabajo, adulta, ya contemporánea, ya una mujer, de entrada de sus años, como mi caso, hay muchos casos, entonces, es lamentable ver, que las mujeres, después que nos convertimos, en esposas, madres, trabajadoras, o las mujeres, ya cuando tienen que trabajar, o a dedicarse, a una carrera universitaria, nos cerramos las puertas, a ese espacio, que necesitamos nosotros, como personas, como seres humanos, así, se nos va apagando esa luz, hasta el punto, que nos volvemos seres humanos, grises, totalmente, que nos dedicamos, es a entregar, a entregar, a dar, a dar, y nos vamos secando, nos vamos secando, nos vamos amargando, nos vamos volviendo personas, que nulas, totalmente, a nivel de energía, a nivel de presencia, nos apagamos, y eso es lo que yo siempre se los digo, a las mujeres, no podemos hacer eso, por más situaciones, consecuencias, tengamos en nuestra vida, debemos darnos, perdón, un espacio, para nutrirnos, porque si nosotros estamos bien, podemos tener la capacidad, de entregar, a los demás, pero si estamos mal, no, lo que vamos a dar, no va a ser de calidad, si tuvieras que definir, a la danza fit, en una frase, ¿qué le pondrías? La danza es vida, en general, nos representa, en un 100%, porque es la verdad, yo siempre le digo a mí, a esas mujeres, que comparten nuestra generación, que tenemos que, dejar a un lado, lo que es pensar, ¿qué dirán de mí? Si yo bailo así, me van a criticar, que qué pena, comenzando por los esposos, ok, salud por esto, salud, amigos, los esposos, a veces tienen, que bajaste tú para allá, que bajaste tú para allá, no, 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 y a esa hora, a esa hora tienes que hacer la cena, ajá, hay que, ay, tú me vas a dejar los niños, para irte a mover allá el bumbú, no, por favor, ya tú no estás para eso, aprender twerking, ¿qué es eso? Ajá, tú no estás para eso, ya tú lo que estás para, por favor, chica, compórtate, y entonces uno va como que, ya está vía para la gracia, llenándose de eso, terrible, de esas cosas, de esas cosas, y entonces tú asumes coño, si es verdad, a mí me gusta bailar, me gusta, me apasiona, me encanta hacer ejercicio, pero será en la otra vida, porque ya estoy vieja, pero creo que ya mi tiempo pasó, no, ningún, ningún, eso no hay edad, eso solo, ¿hasta qué edad has tenido alumna? ¿Ah? ¿Hasta qué edad has tenido alumna? O sea, alumna que, la mayor que has tenido, más o menos, ¿qué edad? No, mira, en danzafí se cortaron, se cortó eso, yo he tenido señoras, de más de, de 50, casi 60, en danzafí, y les encanta, esa energía, esa, esa hermandad, Y les cambia el cuerpo, ¿no? Después también, Sí, y su actitud, la energía, todo. No, la energía entre mujeres, porque es un, un salón, cerrado, donde nadie está, va a entrar a criticarte, ni a verte, para después, a decir, ay, qué ridículo, aparte que ya, aparte que ya no nos importa, ¿no? Entonces, somos puras mujeres, que compartimos, muchas cosas afines, muchas cosas iguales, pero que cuando entramos allí, lo que vamos es, a un fin único, drenar, disfrutar, disfrutar, desconectarse, desconectarse, desconectarse de toda situación, que tiene a nivel personal, y a nivel global, o sea, a lo mejor sale de su casa, molesta, y cuando regresa de la danza, se le, sabes, así como que, le da igual, ay, no, déjalo así, no querés, qué es lo que me ibas a decir, no, no, déjalo así, exacto, entonces, llegan con la, se van a hacer, paradas así, y llegan así, entiendo, total, vamos a ver otro de los, de los, de los videos, testimonio, a ver si nos da chancecito, aquí ver varios, ya va, musicales, con el fin, de quemar calorías, a través de ejercicios aeróbicos, danza fit, en a todo ritmo, Venezuela, para mí, ha sido una experiencia, extraordinaria, no solamente, me ha permitido, mejorar mis condiciones físicas, sino desarrollar, mis habilidades, en cuanto al baile, y la coordinación, de los ejercicios, un punto mágico, y maravilloso, wow, ha sido liberar estrés, gracias a danza fit, he podido fortalecer, mi mente, mi cuerpo, y mi alma, gracias a cada una, de las chicas, que pertenecemos, a este equipo, maravilloso, mágico, gracias, a nuestras queridas, instructores, que traen esas rutinas, fuertes, y que nos dicen, que si se puede, gracias, a través del baile, puedes expresarte, sin ningún temor, así que, las invito, a practicar danza fit, ese estilo de vida, que te permite, relajar tu mente, fortalecer tu cuerpo, y liberar esas endorfinas mágicas, esas moléculas, de la felicidad, así que, las invito, a ser felices, y practicar danza fit. Muchachos, que maravilla, 20 puntos, otros 20 puntos más, aprobado, pasó el curso, la muchacha, son maravillosas, todas, son maravillosas, ¿cuánto tiempo, tiene ella danzando? Bueno, ella es otra representante, ella es la mamá, de la niñita, que llegó, que le quitó los pañales ayer, y la llevó al día siguiente, a hacer ballet, con ella nos pasó algo muy bonito, porque ella ingresó en el grupo, de flamenco, adulto, juntas, bailamos en tarima, vivimos esas experiencias maravillosas, y ella, embarazada, de su último bebé, hizo un seminario, de contemporáneo, con nosotros, y eso era lanzándose, en ese piso, para allá, para acá, y dale, y móntate en el techo, y tírate para abajo, y ella embarazada, no lo sabía, ella no lo sabía, y entonces, bueno, con ella hemos vivido etapas maravillosas, aparte de que ella, es una emprendedora, de diseños, y realización de ropa, de gimnasio, de academias, de ropa, de vestir, ella, ella, sí, ella es la que nos va a hacer, vamos a invitarla por amor al arte, sí señor, a invitarla, ella sería maravillosa, porque de verdad, es madre de dos pequeñines, es una profesional, pero igual, es una emprendedora, y se da ese espacio, fíjate. ¿Sabes qué? A mí me llena de mucha alegría, y nostalgia a la vez, el hecho de ver personas, en Venezuela, que están activadas, así como ella, que tiene su proyecto, que no desfallece, y eso es maravilloso, de verdad que sí, que las personas apuesten, que sigan apostando, que no, que no se desmotivan, y yo me imagino, que debe tener una fuerza espiritual, bueno, grandísima. Sí, sí, y lo dice, y lo manifiesta, y te bendice, y siempre está con su, Dios te bendiga, y si Dios quiere, en su boca, de verdad, una persona maravillosa. Bueno, aquí está, modestilos.yebs, esa es la marca, porque acaba de decir, que tiene 42 años, y se siente 25, y no le importa decir su nombre, además. Vamos a ver otro pedacito aquí, de otra de las chicas, para ir finalizando, porque tú sabes que, los en vivos, los corta Instagram. Sí. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. A través de la danza. Desde que estoy allí, he mejorado mi calidad de vida, he bajado de peso, he tenido una nueva situación, con los problemas, que nos aquejan diariamente, y yo solamente les puedo decir, que rían, que bailen, que canten, que sean felices, y siempre sean, un motor así, para salir adelante, ante tantos adolescentes. Bueno, mejor que es imposible, mejor dicho que es imposible, ¿verdad? Así es. Ella tuvo una... Yo creo que ya no me queda, bueno, no sé si me queda otra por allí, vamos a ir revistando. no me la dejes de poner, por favor. Se escucha bajito, vamos a ponerla, vamos a intentar. ¿Por qué? No, no me importa. Esa buena vibra. Gracias. Mira, mi amiga está bailando, la desplacción, la desplacción, la desplacación, la desplacación, se escucha, sino que no me importa. No, no me importa. No me importa. No me importa. no, no. Sí, bueno, Alexandra Hinojosa, ¿no? Alexandra Hinojosa es una dura bailando, yo recuerdo que ella estaba muy bien formada, ya tenía tiempo con ustedes, ¿cuántos años tiene ella con ustedes? Antes de nuestros inicios, Alexa está con nosotros, y bueno, ella de forma innata tiene mucho talento para bailar, al igual que Rosángel, de forma innata ella baila, o sea, esto le sirve como para drenar ese talento que ya ellas tienen de nacimiento, tú sabes que hay gente que trae eso en la sangre. Sí, es así. Sí, es así. Sí, es así. Sí, estamos juntas, los publicamos, y así hacemos que ellas se sientan igual de motivadas, obvio, ellas quieren volver a ver sus clases como es lo normal, pero bueno, mientras es lo que tenemos, así estamos trabajando. Seguimos creando para ellas, seguimos motivándolas y dándoles todo lo que podamos. Sí, es así, es así. Sí, es así. Sí, es así. ¡Esta la Dori, pobre! ¡Venga ahí! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eso es alegría, sin duda alguna La música, todo, lo que utilizan Todas sus técnicas Así es Bueno, un mensaje Un mensaje ya para las chicas Para todos, para las personas Sobre todo para esos chicos que mencionaste Que tenías en la compañía de danza Que están regados por el mundo Si sabes de alguno que está Impulsándose en la danza Si tienes contacto con alguno de ellos Bueno, tengo contacto Con todos, a ellos les mando Mil bendiciones Muchos han continuado Con su formación Y con su talento Artístico en la danza Otros están haciendo Otro tipo de labores Y trabajos Y han encaminado su vida Para otras directrices Pero yo sé que ese talento En algún momento se va a expresar En cualquier momento de su vida Se va a volver a expresar Un beso inmenso A todo el grupo De a todo danza Que está regadito por el mundo Y mil bendiciones para ellos En cuanto a todo ritmo Venezuela Los extraño muchísimo Si Dios quiere Podremos abrir nuestras puertas Nuevamente Para recibir a todas nuestras semillas Y seguirlas formando Con mucho amor Con mucha pasión Con mucho respeto A todas esas personas Que confían en nosotros Día a día Y confían lo más preciado De su vida Que son sus hijos Que nosotros tengamos Parte de su formación Y aposa Que agradezco enormemente Saludos a todas Mis guerreras De danza FIT Tanto las de aquí De Estados Unidos Como las de Venezuela Gracias por conectarse Gracias por el apoyo Gracias por el cariño Que Dios me las bendiga también A mi familia Y a mis amigos Gracias también Por todo el apoyo A mi madre A mi padre A toda mi familia En general Que siempre han dado Un granito de arena A lo que es Siquiu Rodríguez A mis hijos A mi esposo A ti Norel Gracias por la oportunidad Este ratito Fue súper ameno Me sentí súper cómoda Estaba un poquito así Como nerviosa Así está Con ese corte violento Del inicio Me sentí muy bien Besitos a tus hijas Gracias Que fueron parte De nuestra academia Lástima Poco tiempo Porque son Demasi Están locas Por volver a hacer danza Están locas Por volver a hacer Que eso Quería decirte Un mensajito Para las niñas Que están En este momento En sus casas Que bueno No pueden ver clases Con sus profesoras favoritas Pero Como un mensaje motivador Para que ellas Nunca pierdan Ese gusto Por la danza ¿No? ¿Cómo lo ves tú Ya de grande? Que también fuiste pequeña Sí, bueno Como te dije La formación Comienza desde que Somos niñas En su gran mayoría Y si tenemos Oigan Escuchen A los hijos No siempre los hijos Tienen que ser Lo que los papis Tienen Proyectado Para ellos ¿Ok? La danza No siempre Tiene que ser Un tiempo De que Ay sí De una guardería ¿Sabes? Muchos padres Lo ven así Ay para que esté ahí Un ratico No Hay niños Hay seres humanos Que vienen al mundo Con una misión De expresar Como bailarines Profesionales Y nosotros No le damos La oportunidad Y no le damos Los espacios Y ese apoyo Que ellos necesitan Se corta Esa misión Que ellos vinieron A tener Ahí Porque hay personas Hay personas Que lo ven Como un gasto O como Va a perder el tiempo Allí Y los padres Deben entender Que hay que apoyar A los niños También en sus gustos Y más Si es una academia Donde tienen ya Un currículum Pues de formación Sí Independientemente De donde estén Estén Que ya no Pueden estar En todo ritmo Venezuela Bueno En donde estén Busquen ese espacio Y ese lugar En donde se sientan Cómodos Y sigan Aprendiendo Y avanzando En lo que les gusta Más adelante Dios sabrá Que va a ser De nosotros Que vamos a hacer En realidad Pero mientras tanto Mientras haya Ese gusanito Y ese talento Allí Procuren Apoyar a sus hijos Y los niños Díganlo Exprésenlo Pídanlo Muchísimas Muchísimas gracias Y que de verdad Por compartir Esta noche Bueno Tarde por allá Y esta copita Conmigo Este viernes Así que no comienzo Tan mal El fin de semana Con mucha buena vibra Y esas energías Arriba Por más Situaciones Que cada uno De nosotros Tengamos Siempre tenemos Que tener La energía Arriba Y si la tenemos Bajita Drenamos Y nos levantamos Eso es lo más importante Así es Salud Maravilloso consejo Maravillosa recomendación Gracias a ti Saludos a tu familia Y a tus chamos Bueno y muchísimas gracias A todas tus alumnas Y todo el público Que se conectó En el día de hoy Gracias Y nos vemos pronto Bye Salud Chao Salud Nosotros seguimos El día lunes Bueno mañana Voy a conectarme Con Ser Mujer 4x4 Que me invitó A compartir con ella Su espacio Sería a las 4pm Hora Canarias Ella está en Ecuador Y Jeudis Romero Que es la CEO De Ser Mujer 4x4 Ahí estaré mañana Con mucho gusto Para compartir Parte también De mi historia El día lunes Tendré a un venezolano Que está en la isla De La Palma Y es un emprendedor Así que nos seguimos Viendo en estas historias De migrantes Y de valor Un abrazo Feliz fin de semana Cuídense Feliz fin de semana